Bueno, estamos trabajando en el tema, nosotros hemos notado también con la pandemia en este año y medio en algún sector, en algún barrio un incremento, pero yo quiero recordarles que muchos de esos asentamientos no son de ahora, sino que provienen de los años con que esas mismas personas que piden el pedido de informe son los que hicieron posible que esos asentamientos estén en la ciudad de Santa Fe, y puedo mencionar muchos. Pero nosotros nos hacemos responsables de todo, porque hoy somos el intendente de la ciudad de Santa Fe, pero también todos deberíamos hacernos responsables de la historia de los asentamientos en la ciudad de Santa Fe. ¿Y qué se puede hacer de ubicar a las familias en algún otro lugar? Nosotros, eso no es tan fácil como se puede decir en un pedido de informes, ubicar a una familia significa que esas familias quieran hacerlo primero, segundo, conseguir los terrenos, tercero, conseguir el dinero para la reubicación, que tampoco tiene que ser lejos de los lugares donde habitan. Estamos trabajando en varios proyectos, como Barrio 29 de Abril, como otros barrios también que tienen esa problemática, pero no es una solución que se puede dar en el papel y escribiendo o diciendo que esa solución es inmediata. Es un proceso y vamos a iniciar ese proceso. ¿Conciden con que quizás se haya adelantado la campaña política, Emilio? No, a mí esas cosas no me tienen sin cuidado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en estos tiempos, tratar de no poner temas y alertar y asustar a la gente. Sabemos lo que está pasando, sabemos las implicancias que tiene, pero le estamos pidiendo que sean más racionales y que no utilizan temas que son de mucha sensibilidad para la ciudad de Santa Fe y lo transformen en temas políticos. Haciendo referencia a las implicancias, ¿qué riesgo hídrico puede traer para la ciudad que estos lugares estén ocupados? Nosotros estamos monitoreando toda esa situación y cuando hablamos de riesgo hídrico, hablamos de una ciudad que tiene riesgo hídrico y por eso que lo primero que hicimos es potenciar las bombas. Hoy yo en mi celular tengo un monitoreo de las bombas, si funcionan o no funcionan. Aquí hay que poner todo sobre esa discusión, blanco sobre negro. Me parece que hay que hacerlo de una vez por todas. Nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, pero todos debemos asumir responsabilidades en esta ciudad de Santa Fe. Gracias.